Pues ya está Nadal con 5 juegos a 3, 7-5-6-3-5-3, intentando alargar un poco el partido Verdasco, 2 horas y cuarto. Fantasías animadas de ayer y hoy, y ese giro artístico y bueno, ahora mismo pobre Verdasco porque Nadal parece que haga lo que haga, le sale todo. Pero fíjate en la red cómo cubre, vaya, se la saca como puede y fíjate cómo intuye, sobre todo es un jugador que lee muy bien lo que va a hacer otro jugador, con la manera que se pone, cómo se giran los hombros, con las piernas e intuye siempre.